Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, ya el próximo año va tomando forma para la UFC y vaya marcando esta fecha, 12 de marzo. El 12 de marzo vamos a tener una UFC Fight Night, no Pay Per View, donde vamos a ver dos grandes peleas, pero sobre todo una pelea que para ustedes va a tener cierto interés y es el regreso de Alex Pereira. La segunda pelea de Pereira en la UFC. Después de haber vencido a Mikhailidis, pues vamos ahora contra Bruno Silva. Bruno Silva es un ex campeón mundial mediano de N1 y un hombre que tiene una racha de siete victorias consecutivas, tres de ellas por la vía de knockout dentro de la UFC. Es una pelea para ver a dos figuras que vienen creciendo, que son de interés, quien da el paso adelante. Pero sobre todo es una pelea para ver cómo progresa Alex Pereira dentro de la UFC. Ustedes saben bien que el coach principal de Alex Pereira es Glover Teixeira. Glover Teixeira ha tomado bajo su mando a su compatriota y evidentemente le está enseñando los secretos de la empresa, qué hacer, qué no hacer. Y dice Glover Teixeira que en tres peleas más, tres peleas más, él va a estar listo para enfrentar a Israel Adesaña. Y todos sabemos la historia. Todos sabemos la historia en que este hombre que fue doble campeón y en dos divisiones de Glory tiene un récord increíble. Dos victorias, una de ellas por knockout ante Israel Adesaña. Por supuesto que eran otros tiempos, era otro Israel, era otra compañía y mucho cambiado desde aquel momento. Pero queda el morbo, queda el morbo y no cabe duda de que Alex Pereira es un excelente striker porque Glory es muy complicada. Y la transición que hizo contra Mikhailidis fue espectacular. La forma en que gana en Nueva York, en aquella cartelera de Camaro contra Colby Covington, fue como un paso de entrada muy fuerte, como una llave que le abre varias puertas en la UPC. Este es el momento de ver qué puede seguir creciendo en ruta a esa soñada revancha con Israel Adesaña. O trilogía, para hablarlo de otra manera. Una forma de crecer es como está haciendo Glover Teixeira. Glover Teixeira lo está empujando y empujando y empujando. De la misma forma en que Cabif está empujando a Islam Makachev. Como dicen en mi tierra, el que tiene padrino se bautiza. Y cada vez que puede, Teixeira habla de la maravilla que es Pereira, del poder que tiene Pereira. Y que cuando Adesaña sienta este poder, pues ahí se va a quedar el título de Israel Adesaña. Por supuesto que la UPC sueña, sueña con que esto se dé. Esto todavía no está tan cerca, déjenme decirle. Todos sabemos que en febrero va a pelear Robert Whitaker contra Israel Adesaña. Adesaña es el favorito, pero creo que Whitaker hoy, por hoy, es el principal riesgo que corre el campeón. Este Robert Whitaker es un animal diferente. Yo lo he explicado en varias ocasiones por qué. Y si él sale vencedor, Adesaña, esta revancha contra Whitaker, pues va a ser muy complicado que aparezca alguien con las credenciales para destronarlo. Este alguien pudiera ser Alex Pereira si continúa un avance. De alguna forma Pereira pudiera ser el Makachev de esta división. Makachev hoy se perfila como un futuro oponente del campeón, de Charles Oliveira, como una figura que está apoyada y que va creciendo y que puede enfrentar al campeón siempre y cuando pase por encima de Bill Darius. Por supuesto que Pereira está un poco atrás, pero piensen en esto. ¿Qué otro nombre en esta división, sacando a Whitaker? ¿Qué otro nombre es un problema o un reto grande, grande para Israel Adesaña? Nadie, salvo Pereira, por historia compartida entre ambos. Por cierto, esta va a ser una excelente pelea no pay-per-view, porque esta va a ser una cartelera que va a estar protagonizada por Tiago Santos y Magomed Ankalaev. Yo sé que hay muchos de ustedes que están muy ilusionados con lo que puede hacer Ankalaev. Ankalaev es un hombre que tiene una técnica depurada, tiene una lucha espectacular, pero también carga dinamita en los puños. Tiago Santos viene de una victoria sobre Johnny Walker, una victoria cerradita, pero donde Tiago Santos gana por la mayor actividad que tiene ante un Johnny Walker que estuvo letárgico en algunos momentos, un Johnny Walker que da un paso atrás y que todavía no acaba de convencer porque llegó muy bien a la UFC y se fue quedando, quedando, quedando y ha sido un paso adelante, un paso atrás. En el caso de Tiago Santos dio un paso adelante con Johnny Walker, pero no va a ser muy fácil su pelea contra Magomed Ankalaev. Ankalaev es una de esas figuras que sí viene creciendo y que en algún momento de seguir este camino pudiera tener su chance de pelear por la faja del mundo. Una faja del mundo que va a tener a Glover Teixeira y Gilly Prochaska. Se habla de marzo, se habla de abril, se habla de mayo. Vamos a ver finalmente qué es lo que hacen en la pelea de Prochaska contra Glover Teixeira, pero Glover Teixeira, téngalo por seguro, va a estar en la esquina de Alex Pereira. Después de haber visto lo que vi en Nueva York, me ilusiona mucho, sobre todo porque Bruno Silva es un buen rival y es un hombre que tiene un buen juego de manos, un buen juego de piernas y va a ser un festín para aquellos que aman los strikers. Dos brasileños que saben su jiu-jitsu, pero que no es la principal arma, la principal herramienta de trabajo en el octágono. Está aquí y está aquí. Así que todo listo para ver qué es lo que trae un hombre con Alex Pereira el 12 de marzo. Estaban viendo cómo va tomando curso esto. 15 de enero y a Chicago contra Kelvin Cater. 22 de enero, pay-per-view. Febrero, 12, pay-per-view. Vamos a ver cómo siguen llegando este mes, pero ya 12 de marzo, Five Nights. ¿Quién no quiere ver una noche como esa? Apúntenme. ¿Quién ganaría entre Silva y Alex Pereira? ¿Crees que Pereira va a seguir creciendo para llegar a estar en un nivel de campeón con Adesaña? Pues nada, dame tu opinión aquí, en Cerebro de los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones. Y un like.